No quiero pensar No quiero saber Cuando nos vimos que yo No quiero pensar No quiero saber Cuando nos vimos que yo Qué bonito aquella tarde Qué ilusión y qué alegría No paraba de mirarme Yo tampoco vida mía Qué bonito aquella tarde Qué ilusión y qué alegría No paraba de mirarme Yo tampoco vida mía Yo sé que tú vendrás A pedirme mi perdón Y sé que sufrirás Cuando te diga que no Ahora te veo llorar No, 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 no No, 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 no No estás sin tiens a pensar De que vivíamos tan amarrados Pero al final comprendimos de que estamos equivocados Tu y tu y tu y yo en el mío, tus sonidos separados Confundimos el amor, naray, naray Como una falsedad, un pasatiempo No niego que yo fui feliz en aquellos tiempos Que todo de color de azul y azul del cielo Que bonito aquella tarde, que ilusión y que alegría No paraba de mirarte, yo tampoco vida mía Que bonito aquella tarde, que ilusión y que alegría No paraba de mirarte, yo tampoco vida mía Que bonito aquella tarde, que ilusión y que alegría No paraba de mirarte, yo tampoco vida mía Que bonita que en la tarde, que ilusión y que alegría No paraba de mirarte, con danso por vida mía